Estamos en un plazo, tiene la niña embarazada. ¿Cuánto tiene? Ocho meses. La señora aquí no le quieren dar el asiento. Lo vamos a sentir así, para que veamos. ¿Qué es lo que ya no se mata? ¿No tiene bebé? No voy a estar sin palabras. ¿Qué es lo que ustedes? La niña de ocho meses, ocho meses de embarazo. Cero conciencia. Lo que estamos viendo. Tiene una señora de edad que va a dar el asiento. Esto va a ser viral. Lo van a conocer. ¿Está claro? ¿Lo tiene ahí? ¿Está claro? ¿No lo puedo creer? Ahí sale embarazada. Ahí sale la niña embarazada. Niña con guagua, ni los valios, ancianos. Sale. No se sabe que lo pueden mostrar, por eso, ¿verdad? Sí. ¿Vendréis no? ¿Qué? ¿Ocho meses? No me parece un sitio, pero no tiene que ver sin nada. No vamos a ver si te voy a ver. No, no. Ahora le enseñamos, así le enseñamos a nuestros hijos. Ahí sale la educación. Ahí sale embarazada. Los fundamentos ¿Cuántos que emplea la señora? Saludos Lo voy a viralizar Así que